Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo nada más y nada menos que una descarga esta descarga es del ROM, del Galaxy Mini S4 la cual va a contener XeonogenMod, la versión 13 vamos a realizar esos archivos por si los buscaban, ahorita los voy a subir aquí a Mega y en Mega pues ya los vamos a poder bajar pero esperenme tantito en lo que se suben solo se ha subido un archivo se dan cuenta que son 300 MB del Xeonogen y otros 300 MB de las Google Apps y pues bueno, ahí se los dejo se me dio super rápido así que el link que salen en la descripción sin nada más y nada menos así que bájenlo ahora chicos vamos a ver vamos a ver